Oye la música de Tito Juan en Spotify. Lee los poemarios de Tito Juan en Amazon. Mira los 5.000 artículos de merchandising de los diseños de Tito Juan en Red Bull. Música Revolcarme por el cielo y no caer y no pensar, tan solo quiero no pensar. Música Y copiar el movimiento irrepetible azul del mar. Música Arrancarme los recuerdos, no volver a repasar, adelante solo quiero no pensar. Música Y no pensar, tan solo quiero no pensar. Música Imitar el parpadeo de las estrellas al brillar. Música Algo tiene ese bar que está cerca de aquí, que es más fácil entrar que aprender a salir sin ti. Y aunque nada es verdad, las verdades aquí, tienen forma de puñal. Música Algo tiene ese bar que está cerca de aquí, que es más fácil. Música Que está cerca de aquí, que es más fácil entrar, que aprender a salir sin ti. Y aunque nada es verdad, las verdades aquí, tienen forma de puñal. Música 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 Música